Messi es otra cosa, Messi es otra cosa. Hernán Mastrángello no fue solo un fanático más. En estas hojas sueltas anotaba cada gol de Lionel Messi, con fecha y rival. Un amante del fútbol que a sus 100 años falleció. Donde estaba Messi, ahí anotaba su valgo. Ahí falleció mi abuelo a la mañana, se fue muy tranquilo. Así, a mano con un lápiz y un papel, don Hernán llevaba la cuenta de cada partido del astro argentino. Una historia que traspasó fronteras y que en 2021 llegó a oídos del mismísimo Messi. Hola Hernán, bueno obviamente me llegó tu historia, me parece una locura, ni yo tengo guardados los goles de esa manera. No me digas que es Messi, te mando un saludo. Un emotivo saludo con una emocionante reacción. El famoso abuelo de los goles nunca entendió bien de tecnología, no usaba internet ni teléfono celular. Aún así, logró escuchar el saludo de la pulga. Llegamos a Messi, frente a frente. Eso no se hace todos los días. El argentino que conmovió a Lionel Messi con su historia murió tranquilo y feliz. Ahora será su nieto quien termine de completar la libreta de goles por él. Siempre te seguiré, te seguiré y te seguiré hasta el final, Messi, hasta el final.